Existe una camiseta muy especial, porque representa el esfuerzo detrás de cada entrenamiento, el orgullo de luchar por un sueño, la energía de una ciudad viva que recibe la pasión de miles de atletas. Cada línea, cada detalle, representa la meta que todos tenemos en común. Es la camiseta oficial del Maratón CAF Caracas 2025. Por eso, el 16 de febrero, Caracas se viste para celebrar un nuevo encuentro de culturas y logros compartidos. Se viste para alcanzar más que una meta. Maratón CAF Caracas 2025